El comisario de salud, Francisco Alvarado, expresa que después del conversatorio con los comerciantes son muchos los buenos comentarios que se escuchan y esto lo mantiene satisfecho. Los comerciantes tienen que ser amigos de la autoridad, no tienen que verla como el opresor, como el que viene a castigar o a sancionar, tiene que ser amigo. ¿Queremos el cambio para milagros? Pues tenemos que hacer lo que estoy haciendo. Repito nuevamente, los comerciantes han visto con buenos ojos y me gustaría que vayas a la calle de la fuente directa de ellos, si estuvo o está bien o mal lo que estoy haciendo. Lo que sí le digo es que no siempre vamos a ser benévolos, tenemos que darle plazo para que ellos cambien y nosotros poder actuar, no venir con un sello y cerrarles un local, sino de una manera preventiva. Luego me tocará actuar, no a todos, simplemente a los que no acatan ni se sometan a lo que dice y dispone la ley orgánica de salud. Que si los comerciantes solicitan las debidas charlas, él como representante del Ministerio de Salud Pública apoyaría en todo lo que se pueda. Bien, como le digo, la primera etapa la hicimos, que es la convocatoria de todos los comerciantes para que personal especializado, técnicos en alimentos, les enseñen de una manera didáctica cómo deben vender sus productos. La segunda parte va a ser otra convocatoria, un conversatorio, pero de una manera más práctica, donde el personal especializado les enseñe cómo deben preservar, conservar y vender el producto alimenticio para que lleven un producto saludable a casa el ciudadano. Luego estaremos nosotros ya en campo, en el terreno, para verificar si cumplieron o no con todas las charlas y recomendaciones que se les ha dado. Si es que ya no cumplen con todo eso, pues nosotros como autoridad de salud pondremos las sanciones correspondientes, sin olvidar y sin que olviden los comerciantes que es la clasura provisional y hasta definitiva el establecimiento. Que los controles se seguirán realizando, expresa Alvarado, pues los mismos han dado buenos frutos, expresa. Que por el momento se trabaja solo en prevención, pero de incumplirse las multas van porque van y nada lo detendrá. De que hagamos salud todos, autoridades, comerciantes y la ciudadanía en general. Cuando digo todos, quiero decir que cualquier ciudadano que vea un negocio en mal estado, un bar de escuela que no está cumpliendo lo que dispone la ley, acercarse y denunciarlo. Al comerciante también, vender un buen producto, dar la garantía de que se lleve un producto bueno a la casa y cumplir con lo que manda la ley en cuestión de los permisos. Y las autoridades ser amigos, como le digo, del comerciante. Darles las charlas y decirles que se debe y que no se debe hacer. Así informa el comisario de salud acerca de todo lo que se viene realizando en favor de los comerciantes de estas ciudades. Que día a día se ganan el sustento para su familia de manera ordenada. Un informe para Telemilagro. ¡Gracias! Gracias.